Mejorar las condiciones de este local fue tarea de la Dirección de Deportes en Camagüey. Una gran cantidad de instalaciones que están ahí, las nuestras, se han venido recuperando, se ha venido trabajando, se ha venido haciendo esfuerzos con los recursos que a veces son limitados pero que se han recuperado una buena cantidad de instalaciones. Contamos con el personal humano, yo creo que es lo fundamental que tenemos, a la falta de algún recurso que nos pueda limitar a nosotros en el desarrollo de estas actividades, el deporte para todos. Bueno, tenemos la iniciativa de nuestros entrenadores, de nuestros profesores de educación física, de nuestros profesores de la educación física comunitaria, o sea, preparados estamos. El gimnasio acogió a los practicantes durante el verano con mayores capacidades para el trabajo físico, pues se reparó y se le dio mantenimiento a los equipos, muchos de los cuales se recuperaron con el esfuerzo del colectivo de trabajadores y gracias al ingenio de Jorge Luis Quesada, profesor con 17 años de labor en esta área deportiva. Aquí asisten alrededor de 120 personas en el horario de la mañana y una cifra superior en la tarde. Lo es todo en mi vida, tengo una cultura de hacer dos horas diarias y no puedo faltar, por mucho contratiempo que tenga siempre busco la forma de estar aquí y es mi condición física, es mi salud mental también. Estas pelotas suecas fueron adquiridas recientemente a través de una donación y ya muchos reconocen los beneficios de ejercitarse con ellas. No hay límites de edad para asistir aquí y probar las ventajas del ejercicio físico. Mi trabajo me requiere que me mantenga siempre en forma, yo soy cantante profesional y por ende pues también desde ese punto de vista debo mantenerme en forma ante el público, pero también reviste desde el punto de vista psicológico, puesto que cada vez que uno entra a este lugar pues deja atrás todo el estrés que ha venido cargando durante el día anterior y la hora que está aquí en este lugar pues relaja la mente, la dedica solamente a eso, la concentra en ese ejercicio y verdaderamente eso es notablemente bueno para la salud. ¿Cómo invitarías cantando a los amigos a que practiquen ejercicio físico? ¿Cómo los invitarías cantando? Vengan aquí que será un día feliz para todos. En Camagüey, Luisa Fernanda, Noticiero Nacional Deportivo.